carles, quédense hasta el final porque este video se pone perroncísimo, si no ahora no échale pues, a ver que traes si le gustó el beso en la rosca dile se enoje mijo, no se enoje, no se enoje, no es culpa de usted cabrón no se enoje, no se enoje mi yogur, no es culpa de usted cabrón parate ahí, parate ahí, que te cuente, parate, André, parate vénense los tres mira, no te adelante Ricky, no te adelante, no te adelante, espérate bien hecho mijo, cállate, otra vez mi jugador, mi jugador izquierda, izquierda, izquierda les un saludo aquí en angelito a Kevin, le mando un beso en la rosca Kevin saludos desde Canadá a Dante, también un beso en la rosca a Peter, también este, a Rockstar NX a Cristian, le mando un beso en la rosca a todos esos y a todos nuestros seguidores que nos están apoyando ya mero llegamos a los mil suscriptores para otros eso de decir, es bien poquito, pero para nosotros es muchísimo no llegamos a los likes del Chema, pero estamos haciendo todo lo posible para llevárnoslo a la playa el morro, estamos ahorrando saludos hey que ruido mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Pisa Largo el día de hoy venimos a jugar aquí Atleti Gol contra Atleti Gol A o Atleti Gol B? Atleti Gol A con Atleti Gol A, siempre que venimos a jugar con estos muchachos se pone un partidazo chingón se pone muy chingón este partido, mi hijo, eh, vamos a darle, ¿quién va a ganar ahora? las otras, la rumba vamos a echarle todos los kilos, eh, si ganamos, chingón, si perdemos no pasa nada pero vamos a echarle todos los kilos para ganarles quédense hasta el final porque este video se pone perroncísimo, ¿sí Noron? ¿se pone chido o no? ah, bueno pues, ahorita porque los muchachos van a entrenar ahorita que se acabe el partido ahorita está jugando paraíso con contra Zacachispas contra Zacachispas los que le ganamos la semana pasada a Zacachispas pero vamos a ver ahorita cómo se pone este partidito se va a poner chingón, ahorita les tomo unas comitas acá para para que vean cómo van a entrenar los muchachos arre pues, ahorita nos guachamos allá dentro de la cancha cámara chale pues, a ver qué traes ya vas a empezar Chimita, pretextos échale pues muchachos, empiécenle ahí a entrenar empiécenle a tirar, ya él Chema empiecen a tirar ahí con el balón para ver cómo se les va a hacer ahorita ese que está más chico si le gustó el beso en la rosca, dile ¡no, carajo! dile ya él dile que si le gustó el beso en la rosca ¿a quién? ¿cómo se llamaba? ¿a Dante? sí, a los dos, que si les gustó el beso en la rosca a Peter Channel a los dos allá échale, échale, échale vénganse todos venimos todos échale, angelitos salgan jugando, si pueden chema bien, chema volteados ahí, hijo ahí va chiquitín vaya guarito bien, chema háblense los defensas, háblense ya llegaste dale, dale sácale ya él no, no pasa nada, no pasa nada, güey sácale sácale, chema vaya, vaya chiquitín ya te dije, arriba, güey bien, chiquitín bien, chiquitín ya él bien, ya él váyanse, chema ahí, chiquitín volteado volteado, volteado, guache volteado, guache otra vez síguelo, ya él bien, ángel ese güero van tres ya él ya él chiquitín échale, chiquitín váyase tírale bien, hijo bien, bien bueno, ahorita cae acá tengo dos y a él volteado ahí, guarito vaya, ya aparecieron ahí ángel aviéntala, chema vaya, güero vaya, güero ahí van no, 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 no siéntanse seguros de tirar, hijo ocupo medios acá ya él agarren a uno no se le queden viendo ve, ya él vayan, vayan van tres vea para, güero ahí van van los dos échenle échenle paren, paren y toquen chale, chema no, ya valió mal no, ya valió mal no, ya valió mal no, ya valió mal va a suceder otra vez va a suceder otra vez vea tápale al portero dónde está la niña mira, güero a la primera, güero las que tengan tírenle ahí ya él ahí ya él vea, al pie vente vente, británico vente británico vente, 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 vente vente, 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 vente mucha bien, británico bien, británico vente bien hecho, chema bien hecho y ahí va, chiquis volteados al balón, hija al balón tírenle tírenle otra vez, brinca otra vez, brinca dale, brinca dale, brinca a la primera pida no puede no puede ya poquete más no puede riqui 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya ves Chema? Agárrese confianza, mi hijo, agárrese confianza Nada más Volteado Chema Chiquitín Véngase, mi hijo Otra vez ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ya ve! ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? ¡No te des la vuelta! ¡Chiquis! ¡Atento, hermano! ¡Es el que te manda! Bien, bien, Chema Bien, Chema Chema, las que puedas ¡Bien, hijo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ángel! ¡Bota! ¡Bien, Chema! ¡Bien hecho, Chiquis! ¡Bien hecho, mi hijo! ¡Bien hecho! ¡Pie duro! ¡Al pie, al balón! ¡Venga! ¡Bien, Ángel! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Es que no llevo prisa, carajo! ¡Dónde está el partido! ¡Ea! ¡Ea! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo te llevo prisa! ¡Ya sabe, chiquis! ¿Dónde? ¡Mira! ¡Sácale, sácale, sácale! ¡Échale, chema! ¡Cabeza, hija! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Al balón, Alan! ¡Bien! ¡Al puro balón! ¡Al puro balón! ¡Bien, ya es! ¡Tú, Alan! ¡Bien hecho, Alan! ¡Bien hecho, Chema! ¡Ahí parado, hijo! ¡Bien hecho, Chema! ¡Bien hecho, Chema! ¡Bien hecho, Chema! ¡Bien hecho, Chema! ¡Sácale, Brit! ¡Bien hecho, Alan! ¡Bien hecho, Alan! ¡Bien hecho, Alan! ¡Bien hecho, Alan! ¡Segura! Miren Ángel Ahí está, Chema Ahí, guarito Ahí Agárrala Agárrala Vamos perdiendo chingado Se está volviendo salvaje ¿Por qué de esquina? No inventes, le pegó él No inventes cosas que no son, señor No inventes cosas que no son No inventes cosas Dije que la agarrara porque llevo prisa No porque va del otro ¡Volteado! ¡Volteado! ¡Aviéntalo! ¡Volte! 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 Perdón ¿Qué hubo? ¡Volte! Váyase Chema, la que puedas Tírale también, cabrón Échale La que puedan ¡Tírale! ¡Ya ves! ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! ¿Ves? Nada más ocupo uno más ¡Uno! ¡Uno! ¡Volteados! 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 ánimo 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 no pasa nada échale no pasa nada otra vez arriba con todo con todo no ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Párate! ¡Andrés! ¡Párate! ¡Vénganse los tres! ¡No te adelante, Ricky! ¡No te adelante! ¡No te adelante! ¡Puégate! ¡Ya, tóquenla! ¡Ea, sácale! ¡Sácale, Chema! ¡Sácale! ¡Sácale, Chema! ¡Sácale! ¡Ea, chiquis! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Sácale, sácale, sácale, Alan! ¡Agua, Chema! ¡Ea, bien hecho, mijo! ¡Cállate! ¡Otra vez! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Mi jugador, mi jugador! ¡Izquierda! 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 ¡Bueno! ¡Bien hecho, mijo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Así se debe jugar, cabrones! ¿Qué les costaba jugar? ¡Así! ¡Bien hecho, perro! ¡Sí! ¡Bien hecho, mijo! ¡No se me agüite, perro! ¡Usted no se ocupa de usted, mijo! ¡Ya se acabó! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Venga, güey! ¡Sí, está bien! ¡Ey, qué rollo! ¡Después de la remontada épica que hicieron estos muchachos! ¿Quién da? Estos muchachos ahí contra AtletiGol. Ah, ya con esto nos despedimos, ¿no? Sin antes mandarles un saludo aquí a Angelito. A Kevin. Le mando un beso en la rosca, Kevin. Saludos desde Canadá. A Dante. También un beso en la rosca. A Peter. También. Este, a Rockstar NX. A Cristian. Le mando un beso en la rosca. A todos esos y a todos nuestros seguidores que nos están apoyando. Ya mero llegamos a los mil suscriptores. Sí, y a Dante. Para otros eso decir, es bien poquito, pero para nosotros es muchísimo. Un saludo al Ángel Antonio. Ángel Antonio, también saludotes. Y para Lerick. A todos los de AtletiGol, a Lerick, al Pache, al Gochis. Oh, pinche perra. Que nos quedó mal el Pache, ¿eh? Sí. No quise ir a jugar ya, mi... Ya. Estas caras que... Ya estaba listo, ya estaba listo, pero nos traicionó. Se fue con otro que... Ni Judas fue tan traicionero. Déjate de mamada. Ni Judas fue tan traicionero que... ¡Le delimpe esa tacada! ¿Esa mamada qué? Esa perra puta mamada. No, hombre, ya. Ahorita voy a ir, pero no, no, no. Váyase a la... Bueno, pues, muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por seguir viendo nuestros videos. Y por... Más que nada comentarlos y darle like. No llegamos a los likes del Chema, pero estamos haciendo todo lo posible para llevarnos a la playita, el morro. Sí o no, Chema. Estamos ahorrando. Gente, denle apoyo. Saludos. Estamos ahorrando. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchísimas gracias por seguir viendo nuestros videos otra vez. Y, pues, seguimos saludando a toda esa mucha gente. Y le mando un beso en la rosca a Dante. A Dante al millón. Gracias por apoyarnos. Compa Dante y a compa Peter. O sea, nos andamos olvidando. Son más al chino. Son más al chino. Con esos dos seguidores tenemos, ¿no? Son chingones. Es güey. Nos apoya bien más chino. Nos alientan a seguir haciendo más videos. Pero ocupamos más apoyo. Ya me llegamos a los mil suscriptores. Son poquitos para ustedes. Muchísimos para nosotros. Ya que lleguemos y todo ese show, a ver qué preparamos. Un... Un este... Una fiestilla para estos morrillos. Una alberquilla, ¿no? ¡Qué buen servicio! ¡Arre! ¡Arre! Es cuadros que, Chema. ¡Compienza! Mira, con esta pata metí los goles ayer. Con esta pata. Qué bueno que vieron el video hasta el final. Porque ese video se puso bien chingón, como les dije al principio. Se puso muy épico. Íbamos perdiendo 4-0. 4-0 íbamos perdiendo. Y remontaron a estos muchachos. Al último minuto. Al último minuto anotaron el 4-4. Empatamos. 5-5. Ah, perdón. 5-5. Perdón. Ya no lo he borrado. ¡No, no, no, no! Ahí estamos, puestos al presentazo. Muchísimas gracias por el apoyo. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Un beso! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao! Gracias. Gracias.